Pues gracias. Esto es un sueño. Va más allá de los sueños. Jamás pensé que esto podía suceder. No me considero ni compositor ni músico. Sin embargo, me han dicho que puedo hacer estas cosas. Estas canciones yo se las dediqué a mi esposa. La primera que vamos a cantar la compuse en la terraza de mi casa en Sega, Puerto Rico. Se me olvidó decirle que mi nombre es Pedro Ortiz Torres. Volvemos a la canción. Yo la compuse en el año 2010 en la terraza de mi casa bajo un aguacero fuerte. Aquel año fue muy lluvioso. Estaba llorando por la muerte reciente de un regalo que me dio Dios, que fue mi esposa. Aún no tenía deseo de seguir viviendo. Estaba triste, lloroso. Cogí la guitarra y salieron estas canciones. La primera se llama Luto, porque estaba enlutado. Voy a abundar un poquito más en esto, porque yo la canté en una convención de psicólogos. Y me dieron un stand in ovation. Yo pensaba que yo no era compositor ni nada de eso. Me dieron ánimo. Tengo el alma herida y con ganas de llorar. El cielo nublado ya comienza a lagrimar. Son pelas del alma escapada del altar. Tengo el alma herida y con ganas de llorar. Tengo el alma herida y con ganas de llorar. La próxima estrofa se refiere a la límpida luna, que fue el nombre que yo le puse a la primera canción que le dediqué a mi esposa. La límpida luna se asome en el mar, formando un encaje. Me suave cristal, qué triste el dolor, qué grande la paz. Tengo el alma herida y con ganas de llorar. Tengo el alma herida y con ganas de llorar. Y con ganas de llorar. Tengo el alma herida y con ganas de llorar. Tengo el alma herida y con ganas de llorar. entonces yo tenía clase y no tenía tiempo para hablar con ella y atrevidamente le dije usted es muy bella está adornada con pecas tenemos cita a las dos y media que yo salgo del salón cuando fui al banquillo que le dije estaba esperándome allí comenzó un romance que duró 53 años es la madre de mis hijos originalmente le había compuesto la canción con que la conquisté después que estábamos en la universidad fui a visitarla al hogar y me di cuenta que yo era una mujer valía mucho no me equivoqué en esa reunión en esa unión de ambos yo salí mejor que ella porque ella era mejor que yo esta es la canción que le somete a ustedes que yo le dije a mi esposa Irma Pedraza dentro de las cosas de ella maestra de matemáticas líder alcaldesa del pueblo mujer de tanta belleza por tener un alma más linda que el mar a la luz de la limpia luna que se está bañando que se está bañando en su felicidad en su felicidad mujer de tanta belleza por tener un alma más linda más linda que el mar a la luz de la limpia luna de la limpia luna que se está bañando en su inmensidad en su inmensidad si ríes te ves más hermosa porque tu hermosura me haces hoy estoy seguro que estando a tu lado es que se percibe la felicidad no me equivoqué mi esposa fue el gran regalo de Dios no o que Gracias.